En la calle redí con mis negros pa' josear Todas mis putas te lo saben perrear Salgo pa' la calle con tu puto a vacilar Lo único que quiere es dinero pa' gastar Tengo detrás la polis, tengo la con Eugí Mírame bien, mírame qui, 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 qui Tengo el piquete y el vaso de Lin Dame tu chapa, que la quiero partir En la calle redí con mis negros pa' josear Todas mis putas te lo saben perrear Salgo pa' la calle con tu puto a vacilar Lo único que quiere es dinero pa' gastar Estamos queando de la mala Yo pregunto pa' pa' quién le ampara Blanquito Anderte que siempre con la pala Ya solo se ve el chasis de la impala Yo impresa un par de la mesa El suelo hacia no cayó en la pesa Solo duermo de tranqui si me venda Hoy no dormimos ya ahorita muy tensa El suelo hacia en la mano un alta Mi cara venecia, mi boca y se jaran Tengo detrás la polic, quieren pillarme la weed Quieren copiarme, no, tienen el kit Quieren tirarme, tranqui, yo soy un D Tienen piquete, un piquete de shit Mueve tu chapa que la quiero pa' mi Con el pastor ni el J de creer Ander ser hit Con el pastor ni el J de creer Ander ser hit Yo soy el G, G Yo soy el G, G David Forth Yo soy el G, G